Señor Vicepresidente, ¿considera la Junta de Castilla y León prioritario fortalecer las relaciones con Portugal y con nuestras regiones vecinas portuguesas en un momento en el que, de forma particular, la zona de las rayas se ha visto especialmente afectada por las restricciones fronterizas por la COVID-19 y la inseguridad que una posible repetición genera? Gracias. Para contestar tiene la palabra el Vicepresidente de la Junta y Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Por supuesto, señora Montero. Hemos tenido, mantenemos relaciones estables con la región norte y la región centro de Portugal y hemos continuado trabajando dentro de los programas interregionales y vamos a seguir continuando porque efectivamente esta crisis ha afectado también muy duramente a la zona de la raya y tenemos muchos proyectos en marcha. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Montero Carrasco. Gracias, señor presidente. Señor Vicepresidente, como todos sabemos, el progreso de Castilla y León pasa por reforzar los vínculos con Portugal. Puede que parezca una pergrullada, una frase mil veces repetida en esta cámara. Pero, señor Igea, si algo nos ha demostrado la pandemia de la COVID-19 son las profundas relaciones e interdependencias que tenemos con el país vecino. Relaciones que van desde el comercio, pasando por el turismo, un amplio patrimonio cultural y artístico y que llegan hasta la prestación de servicios básicos. Relaciones que también son preocupaciones, como las medidas de seguridad por la pandemia, los problemas de despoblación que compartimos en la raya hispanolusa, o el bloque común que formamos los países ibéricos en las instituciones europeas. Relaciones que en la práctica ya existen. Y le pongo dos ejemplos. Ciudad Rodrigo y la ciudad portuguesa de Almeida trabajan de manera conjunta para ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. O la cooperación en nuestra materia turística en los yacimientos de Siga Verde y el Valle del Coa. Y en este mismo sentido, me consta que hace dos semanas usted se reunió con la vicepresidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, Esther Silva, para llegar a acuerdos de cooperación transfronteriza para poder acceder a fondos europeos. De hecho, me gustaría saber si va a reunirse también con la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Centro de Portugal, lindante con mi provincia, Salamanca. Por todo ello, señor vicepresidente, le pedimos que insista en ese camino. Que refuerce vínculos con las administraciones fronterizas. Como le he dicho antes, somos interdependientes en muchas cuestiones. Y desde mi grupo parlamentario, grupo que compartimos, creemos que para Castilla y León debe ser una prioridad reforzar estos vínculos. Y dada la gravedad de las consecuencias económicas y sociales del coronavirus a ambos lados del mapa, le pedimos que intensifique las relaciones con Portugal. En el menor tiempo posible. Que en esta legislatura, el gobierno autonómico se comprometa a llegar a acuerdos de colaboración al más alto nivel. Sin embargo, señor Igea, le pedimos que vaya más allá. Y que sitúe las relaciones hispanolusas en el centro. En el centro de la política exterior de la Junta de Castilla y León. No solo para solicitar más dinero a Bruselas, que es algo muy importante. Sino para fijar las bases de una colaboración que soporte los posibles cambios de gobierno a un lado y a otro de la frontera. Son muchos los temas a desarrollar, pero el primer paso para avanzar sobre ello es la cooperación de unos y otros. Compartimos problemas y por eso también debemos compartir la búsqueda de soluciones. El progreso de Castilla y León pasa por reforzar los vínculos con Portugal. Haga lo posible, por favor. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Risqueta. Pues efectivamente, señora Montero. En ello estamos. Tenemos ya en marcha numerosos proyectos de cooperación transforteriza, que se apoyan en el programa Interreg 5, que es un programa operativo de cooperación transforteriza que está cofinanciado por los fondos FEDER, pero somos conscientes de que esto no es suficiente. Como somos conscientes de que esto no es suficiente durante la pandemia, hemos mantenido reuniones de los comités de coordinación de las comunidades de trabajo de Castilla y León con las regiones centro y norte de Portugal, que es el órgano estable de cooperación que mantenemos con ambas regiones. Se han mantenido los días 19 de mayo y 9 de junio, respectivamente. La consecuencia de esas reuniones telemáticas surgió como primera medida institucional mantener un primer encuentro oficial entre ambas vicepresidencias, la región norte de Portugal y la de Castilla y León, en Miranda de Oduro, el 7 de julio. Es decir, que fue una reunión muy fructífera, en la cual salimos con un acuerdo de realizar un plan estratégico conjunto, con hitos, evaluable, medible, estable y a largo plazo, que nos permita mantener una relación como ha mantenido, por ejemplo, la región norte de Portugal con Galicia, que ha dado tan buenos frutos a ambas regiones. Quedaron nombrados los responsables para la elaboración de ese plan estratégico y esperamos tenerlo a la vuelta del verano, por lo menos poder comenzar a la vuelta del verano. También, fruto de este encuentro, nos concentramos en la posibilidad de mandar conjuntamente ayudas a la comunidad europea, sobre todo ayudas a las zonas demográficamente desfavorecidas, como son las zonas a ambos lados de la frontera de Portugal y de Castilla y León. También, en el próximo mes de septiembre, vamos a mantener un encuentro de similares características con la región centro de Portugal. Y también, en la línea con lo acordado en esos comités de cooperación, el viernes 24 de julio se producirá un encuentro virtual entre responsables de turismo de Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal. Estamos trabajando también en marcas de turismo seguro a ambos lados de la frontera, también en medidas concretas sobre transporte de viajeros, que, como ustedes bien saben, es prácticamente inexistente el transporte regular entre ambas regiones. Y también, en preparar un documento para la Comisión Mixta Hispano-Lusa, que se va a reunir el próximo mes de octubre en Guarda, y que esperamos que cuente con una propuesta conjunta de ambas regiones. Por tanto, estamos seguros de que hay que compensar lo que ha supuesto la raya en nuestra comunidad y en las regiones del norte y del centro de Portugal, porque la raya, y más durante esta pandemia, se ha comportado como una frontera impermeable que hace que se empobrezcan ambos lados de la raya. Y tenemos que ser capaces de convertir la frontera, no en una separación, sino en una sutura y convertir el duero en algo que una a ambas comunidades y que le dé un futuro más próspero. Pero tenemos que hacerlo, insisto, con un plan estratégico a largo plazo y no con acuerdos o programas puntuales de pequeño tamaño. Creemos que debemos de ser ambiciosos y en eso vamos a trabajar en los próximos meses. Muchas gracias, señora Guterres. Gracias. 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 Gracias.